Hola, buenos días. Hoy vamos a ir a la escuela de mi hija porque tiene un evento como aquí se va a celebrar el día del pavo que ya es mañana. Vamos a ir para allá y mañana no hay clases ni el viernes hasta el día lunes y ahorita estamos caminando hacia allá y espero les grave yo un poquito. Me toca cantar, ahora me toca ella, es el día del pavo, mañana no habrá clases ni el viernes así es que tienen una semana larguita que es el día hasta lunes que regresan a clases, bueno espero firmarles un poquito o grabarles. Ahí está la escuela, ya llegamos y pues vamos a entrar. Hay gente esperando, miren ya estamos aquí. Va por grupos, ya pasaron unos, después les toca otros. Miren ya está mi chiquita, aquí derechito. Apenas va a comenzar, miren esta parada la ve. Miren este es el auditorio. ¡Chivers un ouvido! ¡Chivers un ouvido! Miren esta parada la ve. Ya este van a cantar. Miren este es que van a cantar y la ve. ¡Chivers de septiembre! ¡Chivers de septiembre! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, cuando venga nuestro amiguito, voy a llamar para que la traiga, porque ella no sabe. Oh, she's so happy. Ella no sabe nada. Espérate, no, déjame yo ponerla yo, para que tú me grabes con el tuyo y para que grabe bien. Y eso está ahí, que me grabas yo. La voy a poner bajita, papá. Ella está con... ¡Muy bien! ¡Bes, de, 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 de! ¡Muy bien! 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 No quería ver si estamos en la escalera. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!